Buenos días familia Pues nada, aquí estamos en los hostales A ver estas tres vacas y las dos becerras Echarle un poquito de agua Tenemos ahí el bidón Mira esta dimba Eh chicas Hay que mirarlas todos los días un poco Que no tengan ninguna bichera Ahora en verano Que andamos con un verano Uy la virgen Que verano Y ya Esta dimosa Mirad que guapa es Vamos a tenerla que quitar Lo que toca Esto es lo que tiene la ganadería Unas las tienes que quitar Otras tienes que reponerla Mirad, vamos a ver los becerros Aquí tenemos al bimbo y al mimoso Mirad este bimbo No es malo, no es mal becerro Mirad este que bueno es Este es bien cojonudo Este va a ser un buen bicho Ah con dos mesecillos Tres No tiene más Miradle A la de la madre Es la mitad que la madre Ves esta nos da Nos da más pena Esta es muy buena criadora No tenemos aquella morena Que Que ya es muy mayor Y no cría bien Ya tenemos que Que quitar Porque es lo que toca Que les digo Que esta ya nos toca quitarla Porque es muy mayor Que te pica Hombre no Si están vivas Ya Por eso las estoy quitando Mira esta Mira como vive la morena Está muy bajo el viento Todavía Bueno que lo que mal Mientras todas las vegas Que hay muertas No sabemos por qué será Hay parte IVA Hay parte que no Pero Si intentamos Salvarla Lo más seguro es que nos piquen Y las avispas Bueno Las avispas Son muy malas Las abejas no te hacen nada No me van a echarlo Pues nada Aquí estamos echando el agua Mira aquí a Francisco Tiene que trabajar ahora Tiene un calor Y ya Andamos hoy también Con líos Que se nos ha fastidado La desbrozadora Ha salido el cable de arranque Y Y no he podido hacer nada Hoy Hemos andado Han andado Con los del ayuntamiento Y eso Ahí Limpiando los caminos Nos hemos ido a limpiar Los huertos Que llegamos Y por ahí Las orillas Esos que pegan al pueblo Y Y nada He ido a arrancarla He puesto la pestaña del aire Porque la tenemos que poner Para cerrarle Y Y Y para arrancarla Y luego Tiene que Que hacer como si Como si arrancase Como si diese un tirón Y luego ya Le abre el aire Para que coja fuerza Y Y arranque a la primera Y según he ido He abierto el aire He tirado Y se ha salido el cable Se ha roto Se ha salido de De la bobina Que tiene Y Y luego no retrocedía Y le he intentado meter Y Debe La pestaña que tiene En En la bobina No se ha debido De colocar bien Y por eso No la ha recogido Pero bueno No No pasa nada Ya eso tiene Es muy fácil De arreglar De montar La carcasa Y Y colocar El hilo En la bobina Para Para esta tarde Que tengo que Desbrozar Para allí También en barco Pues nada Mirad Aquí tenemos que Echar el agua A cubos Al bidón Tenemos que Aquí Le echamos En el bidón Le echamos En el bidón Con el cubo Porque No nos llega El La chapa esa Así que Una familia Vamos a ver Que tenemos que Echar agua A las novillas A ver La mata Que más Echar O sea que Pienso A la de esa Y por ahí Y ya Tenemos aquí Para un rato Bueno familia Un abrazo Muy grande Para todos Que paséis Una buena tarde Y Ya os iremos Contando De De todo Un poco Y algún vídeo Más que haremos Hoy Si podemos Venga Que paséis Buen día Buen día